Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Va a ir a visitar a sus padres, a sus abuelitos. Libra también es muy regalador, muy regalador. Va a estar comprándole regalos a todo, aunque sea pequeños regalos, pero los va a estar comprando. Aparte va a estar organizando la posada del trabajo de la escuela, que le va a salir muy bien la posada porque le gustan mucho los eventos, son comunicólogos. Y la carta del sol nos dice que prepares maletas, que ya aproximadamente vas a poder salir de viaje, pero es un viaje cerca, a la playita, pero vas y vienes dos días o tres para que te llenes de energía positiva. Otra de las cartas que te sale, Libra, es las cartas cinco de espadas. No tengas miedo. La carta cinco de espadas nos dice no tengas miedo, no tengas prejuicios, no le tengas miedo al que dirán. Enseñate a valorar más tu persona y a crecer más en todos los sentidos. Tu color va a ser el color blanco y el color azul. Tus números mágicos 11 y 29. Tu día va a ser el día lunes, que va a ser un día cabalístico para ti. Y recuerda que la carta de los ángeles nos está diciendo que tienes la oportunidad, Libra, de volver a empezar, a creer en ti, a hablarle a esa persona con los que estaban enojados o molestos. Viene un cambio positivo en cuestiones de relaciones amorosas o de relaciones de pareja, que vas a saber de un embarazo familiar que te va a dar mucha alegría y que definitivamente se acabaron las demoras. La abundancia va a llegar a ti y la prosperidad también. La abundancia va a llegar a ti y la prosperidad.